Punto por Punto 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 Punto por Punto por Punto Punto por 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 Pun Tenemos que entrar en esa dinámica y llevar mejor las cosas, es en beneficio de Morelos. Entonces el día de ayer estuvimos en unas reuniones con la Secretaría de Desarrollo Ustentable para entregar esta documentación y que nos den la oportunidad de regularizarnos como centros de acopio y transportistas aquí en el Estado. A ver, para que nos vayamos entendiendo, la iniciativa que fue rechazada por el Congreso, ya lo informamos, seguramente se puede volver a plantear, ustedes van a respaldar ese proyecto ¿Siempre y cuando qué? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo de observación y pidiendo que no se les afecte en qué? Exacto, siempre y cuando nosotros estemos incluidos en el proyecto. Eso sí debe de quedar muy claro, se lo hicimos saber a la gente que representa a estas autoridades. A papel se encontrará a SMACV principalmente, el Secretario de Ambiente. Entonces lo que pasa que a lo mejor por ahí luego la gente que trae esta estrategia del gobierno del Estado muchas veces ni ellos saben cómo se va porque no son expertos en residuos. Entonces lo que dicen es que ellos como empresa con estas plantas de valorización que efectivamente por un lado sí son buenas, lo comentaba yo la vez pasada. En la entrevista que tuvimos pasada aquí por supuesto. Exacto, lo platicaba yo de que el 100% se va a manejar como ellos lo plantean. O sea que en un ambiente de buena fe, si ellos aportan un proyecto técnico y ustedes aportan la experiencia que tienen de la realidad de andar en la calle, de andar batallando con el problema, ¿podría salir un buen proyecto? Por supuesto que sí, en beneficio de Morelos, en beneficio del empleo, en beneficio de la ciudadanía. ¿Ustedes no tienen objeción en que todo lo que es plástico, telas y todo lo que quiere Cruz Azul para sus hornos se vaya para allá? Bueno, no, no tenemos objeción. Pero digo, el plástico hay uno que es el PET, que es incluso el plástico duro o el... Ese tiene otro procedimiento. Eso sí, eso primero privilegiar el reciclaje, número uno. Eso sí, en las plantas privilegiar el reciclaje que así está planteado. Y lo que sobra, lo que no se puede ir al reciclaje, lo que no se le da valor, entonces sí que vaya a los CDR. Pero, por supuesto, operado por gente que es de Morelos, que tiene trabajando, el trabajo de Morelos y todo esto. Pero aquí, digo, ha habido un malentendido. Se ha hablado de que también quizás en esas plantas se pueda comprar los valorizables. Que todos entendieron, los recicladores. Es que una cosa es el manejo de los residuos municipales, la basura en sí. Y otra, los reciclables que de por sí van a dar a los centros de acopio. Entonces, no se está desplazando. No va a dejar de fluir el material de reciclaje a los centros de acopio. No, para nada. Nosotros ya entendimos la iniciativa. A nosotros ya nos la presentaron en tres ocasiones. Una en el Consejo Consultivo del Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Otra en el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable. También estuve en esa presentación. Y otra que nos hacen a nosotros como Federación de Recolectores. Y qué bueno, insisto, qué bueno que hacen la aclaración. Porque hubo confusión. La sociedad el viernes no sabía quiénes eran los que bloqueaban. Paul hoy lo acaba de reiterar para finalizar la entrevista. No eran recicladores de Morelos. No era gente, la mayoría de Morelos, era gente de otros estados. Dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Y aquí se aplica, Paul. Yo te pido que nos des algún mensaje final en torno a este tema que es tan importante. De lo que es el manejo integral de los residuos sólidos. Los desechos, la basura. Pues, y que bueno, en próximos días sigamos conociendo del proyecto. Porque ese es el problema. Yo creo que el gobierno aquí ha fallado en que no ha difundido correctamente el proyecto. Y por eso la gente no lo ha podido entender. La comunicación es vital. Así es, se hacen especulaciones de que se van a afectar a cierto número de familias. Hablan a un número de 70 mil, todo esto. Digo, por favor, la plantita que están haciendo en Ceuchitepec es una capacidad de 200 toneladas máximas. Y entonces ahí vamos a tener oportunidad de que los pepenadores que están trabajando de manera muy difícil, entren a trabajar a las bandas. Apenas para la región surponiente. Sí, estamos hablando de 40 o 50 empleos máximo. Estamos hablando de cosas que definitivamente se tienen que regularizar. Y estamos en la mejor disposición como Federación de Recolectores y Recicladores del Estado de Morelos para apoyar lo bueno que venga para el Estado, sobre todo en el manejo de residuos. Y por supuesto aquí en Punto por Punto también estamos en la misma disposición. Hay que apoyar, hay que empujar todos los proyectos que sirvan al Estado. Si este sirve, como dice Paul Vizcarra, haciendo los ajustes necesarios, pues yo seguramente la próxima legislatura le dará luz verde. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Paul Vizcarra, el secretario de Organización de lo que es la Federación de Recolectores y Recicladores del Estado de Morelos. Mensajes, volvemos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.